La expresidenta del Tribunal Constitucional indicó que rechazó la invitación del Partido Morado porque no soy partidaria de dicha alianza. Con democracia directa, la expresidenta del Tribunal Constitucional, TC Marianela Ledesma, anunció este viernes mediante sus redes sociales que decidió no aceptar la invitación del Partido Morado para unirse a dicha agrupación política. A través de su cuenta de Twitter, la exmagistrada explicó que su negativa a dicha invitación responde a la reciente alianza del Partido Democracia Directa. Con la agrupación fundada por Julio Guzmán, hoy remetí al Partido Morado mi gratitud por haberme invitado a incorporarme a sus filas. A su vez, comuniqué mi decisión de no aceptarla. Ante la reciente incorporación del Partido Democracia Directa, publicó en dicha red social, Partido Morado y Democracia Directa se unen. Esta semana, el Partido Morado anunció que se formó una alianza con el Partido Democracia Directa con el objetivo de orientarse hacia un centro democrático para realizar una agenda en común, en concordancia, institucional por la libertad y progreso para todos.